No puedo dejar que te vayas si tú fuiste quien me enseñó el amor Apenas en horas prendimos sin llamas la cama y esa habitación Tú formas parte de lo que nadie logró Revivir el amor, si te vas yo muero Ya no puedo, yo te quiero corazón, corazón Tú eres todo lo que tengo, tú eres todo lo que quiero Hay cosas que no comprendo, aún así no pongo pero no, no Cómo evitar el quererte besar, cómo evitar el quererte tocar Una noche más que nos dejen volar Es mi mitad El quererte besar, cómo evitar el quererte tocar Una noche más que nos dejen volar Es mi mitad Mi mitad Mi mitad Mi mitad Parecía tan normal, solo hablábamos riendo Hoy puedo sentir calor lloviendo y yo viendo tu cuerpo De tu piel soy un experto Cada curva que se para el oasis de mi desierto Yo soñé despierto y pude ver que solo tú Me alejas de esta realidad, me alejas de la multitud Puedo sentir calor y frío Que tu primer amor no es solo aquel amor que sentiste de crío Y tus labios con los míos juntos en este paréntesis No creí en ningún amor, pero en este sí Yo no puedo evitar decir que tú eres pa' mí Desayunamos en New York, salamos en Miami Tú eres mi mitad No lo puedo evitar Dime cómo evitar Algo que es inevitable Algo que es inevitable ¿Cómo evitar el quererte besar? ¿Cómo evitar el quererte tocar? Una noche más que nos dejen volar Es mi mitad ¿Cómo evitar el quererte besar? ¿Cómo evitar el quererte tocar? Una noche más que nos dejen volar Es mi mitad Mi mitad Mi mitad Mi mitad Mi mitad Mi mitad